Soy Brandon y bienvenido sea a un nuevo video y esta vez estamos en slader.io Y bueno vamos a poner nuestro nombre aquí Espera, ah si si soy de Argentina, no de Espera Mejor vamos a poner mi nombre verdadero para que me conozcan un poco De Argentina soy, a los que no sabía Y ademas tengo el skin de Argentina, aquí lo ven, aquí lo ven, el skin de Argentina Si ustedes lo ven Espera, espera que tengo que acomodarme Ay, 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 ay Ay, 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 es que me estaba acomodando, es que me estaba acomodando Perdón, si partí con 29 puntos pero es que me estaba acomodando para el juego Así que bueno, uh, viene ese gusano gigantote Jeje ¿Por qué hay tanto lag? Es que yo no sé Bueno Yo no sé por qué hay tanto lag Pero bueno Pero bueno Ok Ay, por Dios Bien Uh, si, 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 si Uh, uy Es que no sé por qué hay lag Uh, si, si, si Te he hecho Te voy a cerrar algunos Pero es que Como hay lag No, este, este no No, no Bien Está bien Lo lo encontro no 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 eres un alemán no 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 me gustan los alemanes ay por favor porque el nombre vegeta? ok ya paso uy 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 casi 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 bien estoy llegando a muchísimos puntos asi que bueno bien no se porque hay tantola tanto la tanto pero tanto la hey hey me quieren cerrar o no yo no se no 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 me quieren cerrar bueno wow estos gusanos son muy grandes mas mayores que yo tienen como no se un millon de años y no pueden morir nunca ademas son jóvenes por dios por dios yo no se porque me estoy enrolando coge si no hay ningun gusanito ah mira hay uno hay pero es que hay la no me encanta el ajo no me gusta el ajo regreso no 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 me quieren cerrar me quieren cerrar me quieren cerrar wow 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 miren he llegado a 900 a la familia de 900 909 ah bien pero este 904 bien bien 23 bien ok este es muy largo ah casi se da el daf ay pero uy casi 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 me quiere matar uy ay por dios estados unidos por dios estados unidos estados unidos lo go lo go ah estados unidos lo gobernó donald trump ok no se porque hay una musica ahi me cae no me cerro ah no 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 para no acá tengo una salida ay casi me da casi me da casi me da casi me da oh mil putos dije putos no no me con oh no maldito lag ok este yo no se como que como que un poco de lag yo no se porque hay lag es que yo no se porque bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like suscríbanse compartan y comenten hasta la proxima chau y voy a jugar mientras estamos grabando chau